Un problema que se mantiene hace más de un mes es el que vive Ida Leonor Troncoso-Cartes, adulta mayor de 91 años, que habitaba en el hogar cabirata de forma bastante autosuficiente. Según relata su hijo José Contreras y su hija Mónica Contreras, todo comenzó aproximadamente el 10 de octubre, momento en que tocaba retirar la receta habitual en el Cefam Mateo Bencour para así comprar clot y azepam. En el mesón de atención le explicaron que era necesaria la revisión de un especialista porque habían cambiado las normas. De esta forma, según dicen los familiares, al día siguiente Ida Troncoso fue atendida por Cristian Salazar, quien la revisó y tras una serie de preguntas señaló que iba a cambiar los remedios. Al día siguiente en que esta adulta mayor consume los nuevos medicamentos, comienza una jornada de mucha atención para la familia. Y fuimos para allá y nos encontramos con mi mamá atendida en la cama, ¿no es cierto?, totalmente Ida, Ida. Ella no razonaba, estaba totalmente, hablaba cosas incoherentes. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros asumimos de que los remedios, y se cayó, además que nos dijeron, que nos dijeron, nosotros no lo vimos, pero nos dijeron allá que se había caído más de una vez. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, tomamos la decisión de llevarla al hospital regional, ¿ya? Y ahí estuvimos como de las 12 del día hasta las 8 de la noche, hicieron exámenes, escáneres de sangre, en fin, muchos exámenes. Y el doctor que la atendió muy amablemente, al final de la tarde, ya me hizo pasar y me dio los resultados, me dijo que ella estaba bien, ¿ya? Pero también me preguntó que qué estaba tomando. Y yo le expliqué de que el médico le había cambiado su receta, le dije qué tomaba ella. Después de su atención en el hospital regional, la afectada se quedó en la casa de su hija, Mónica Contreras, para así recuperarse en su totalidad. Sin embargo, sería el comienzo de otro problema. El hijo, José Contreras, intentó que su madre vuelva al hogar Cabirata, pero estos le aseguraron que eso sería imposible, ya que un informe del médico que la atendió en el Mateo Bencourt, el mismo que llevó a cabo el cambio de medicamentos, aseguraba que Ida Troncoso no estaba apta para habitar en el lugar. Los familiares aseguran que nunca se les informó esto y tampoco se les hizo envío del informe. El hijo e hija de Ida Troncoso aseguran que ella necesita la atención de un especialista y que llevan más de un mes esperando. Junto a esto, exigen que se concrete lo más pronto posible porque la adulta mayor lleva más de un mes sin el medicamento que le ayudaba a conciliar el sueño.